La Trata de Personas El delito de trata de personas no tiene fronteras ni idioma. Es un cáncer que año con año crece en todo el mundo, de acuerdo a los informes y alertas que ha generado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El modo de operar de las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al delito de la trata de personas es similar. El robo de la víctima por medio del engaño, el enamoramiento, las redes sociales, las ofertas de trabajo e incluso el casamiento. Uno de los casos que llamaron la atención es el de Sophie Hayes, quien fue robada de una ciudad del Reino Unido para ser llevada a Francia e Italia. El año que sucedió, estaba en la hospital y tenía una gran operación en mi cuerpo. Y él sabía que estaba muy enfermo y me dijo que me iba a ir a un viaje a Francia. We had a brilliant time. He told me how much he cared about me. He was incredible. Three days into the trip to Italy, he sat me down and told me that I wasn't there to have a holiday and that he hadn't waited for five years for me to just go and leave. And that he wasn't a web designer. And actually everything that he'd ever told me was a lie. Los lenones o padrotes seducen, enamoran a sus víctimas y en el nombre del amor, les exigen que se prostituyan para pagar supuestas deudas adquiridas. He, he said that I had a debt to pay for him and that he owed 100,000 euros to another gang that a drug steal had gone wrong and I was a sacrifice and that's what you do when you care about someone. He told me that the only way to pay off that debt was for me to work as a prostitute for him. El resistirse o negarse es una ofensa para los delincuentes. Como el caso de Sophie Hayes, hay más de 2.5 millones en todo el mundo. En México, cerca de 70,000 de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. He put the gun in my mouth, to my head. He asked me to choose between how did I want to get hit? Did I want to be hit with a knife or with a stick? El informe global sobre la trata de personas de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que hasta el momento se han detectado 500 rutas que utilizan las organizaciones criminales en todo el mundo para el traslado de víctimas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas con fines de matrimonio o esclavitud sexual. hombres y niños son explotados generalmente en trabajos forzados en la industria minera como cargadores, soldados y esclavos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Resulta impresionante, de verdad, Raúl, las rutas, 500 rutas en todo el mundo y además que, bueno, este fue un caso, ¿no?, de esta chava que fue cooptada en Reino Unido y que fue llevada a Francia e Italia, pero hay casos también de México a Medio Oriente, hay casos de México también a Asia, ¿no? Así es, Paco, y es que quería poner este ejemplo porque es a nivel internacional, sin embargo, son 2.5 millones de personas en todo el mundo que sufren este tipo de delito y pongo y hago la comparación, Paco, pues este testimonio a nivel extranjero porque es la misma forma de operar del crimen organizado tanto en México como en otros países, enganchar a las víctimas a través del enamoramiento, de contactarlas en primer lugar, enamorarlas, incluso casarse o, en grandes efectos, ofrecerles grandes cantidades de dinero por un trabajo que nunca se va a hacer y ese es uno de los casos de 2.5 millones. Aquí en México, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para el alcohol y la droga y el alcohol, se tiene por lo menos 17 mil casos de trata de personas, sin embargo, son cifras nada más porque las autoridades de los tres niveles del gobierno de México no tienen investigación sobre este tema del delito de trata y hay en verdad cifras, en verdad, que son alarmantes. Es 150 mil millones de dólares que deja el crimen organizado y te voy a poner una cifra que es escandalosa, Paco. 5 mil dólares cuesta, dentro del mundo de la pederastia y de la trata de personas, la virginidad de una niña de 7 a 9 años de edad. Es por eso que muchos, muchos, o muchas de las organizaciones no saben de cifras, autoridades no saben de cifras porque diariamente se roban 4 mujeres por día aquí en México. ¡Qué asma! Gracias Raúl. Te agradezco mucho. Felicidades por tu trabajo. Y vamos a las redes sociales con Marlene Star.